Hola guerreros, hoy vamos a cocinar la mejor hamburguesa en la casa. No más comprar las hamburguesas malas y costosas en la calle. Vamos! Empezamos con nuestros ingredientes amigos y lo primero es la carne. Hoy voy a preparar hamburguesas para 3 personas y conseguí esta carne que tiene el porcentaje de 93% carne y 7% grasa. Y esto es muy importante porque si consiguen una carne dietética de 100% carne con cero grasa, la hamburguesa será muy muy seca y si consiguen con 20% de grasa, será muy grasosa. Después el pan para hamburguesa y yo les recomiendo buscar uno que sea integral. Nosotros no pudimos encontrar uno integral, pero encontramos uno así que parece bastante decente. También amigos vamos a necesitar un aguacate, una cebolla, un tomate y un huevo. Si no tienen aguacate no hay problema ya que les contaré como hacerlo sin aguacate también. Un punto muy importante amigos, necesitan una parilla que es un sarten grueso. En un sarten normal la carne no se preparara de la misma manera. El primer paso amigos, vamos a echar nuestra carne en el recipiente. Y también después de preparar estas tres hamburguesas grandes, vamos a comparar el costo de estas hamburguesas hechas en la casa a lo del costo de hamburguesas de la calle. Después amigos vamos a poner un huevo en nuestra carne y también si tienen alguna hierba que les gusta normalmente agregar a la carne, la pueden poner. En mi casa voy a agregar romero, que yo normalmente agrego a la carne y voy a poner un poco para darle buen sabor. Ahora un poco de sal y pimienta y mezclamos todo para que sea uniforme la masa. Como ven amigos es bastante sencillo ya que nuestra hamburguesa casi esta lista. Ahora amigos ponemos nuestro sarten a calentarse, agregamos un poquito de aceite de oliva y mientras el sarten se está calentando vamos a hacer tres bolas iguales de carne. De hecho amigos todo el tiempo de cocción es aproximadamente 15 minutos, que es super rápido y más rápido que salir a la calle y esperar que alguien te haga la hamburguesa. Ahora ponemos las bolas de carne en el sartén y vamos a aplastarlos con la espátula, así dándoles la forma de hamburguesa. Mientras se esta cocinando la carne vamos a hacer lo siguiente, cortamos nuestro aguacate y ponemos el contenido en un contenedor. Si tienen un limón agregamos un poco de limón y después aplastamos todo con el tenedor. Esto será nuestra salsa para el pan de hamburguesa. Ahora amigos sigue cebolla, vamos a cortarla de la siguiente manera. Quitamos los lados y después solamente de lado hacemos los cortes así. Dos, tres y un corte más. Sacamos las rodajas de cebolla y vamos a ponerlos al lado de nuestra carne. Así poco a poco estará cocinando también. Podemos aplastar nuestra carne un poquito más. Ahora vamos a hacer lo siguiente amigos, vamos a sacar tres panes y cortarlos en la mitad cada cada uno. Cuando ven que la carne se coció aproximadamente hasta la mitad, vamos a voltear. Ahora para que nuestro pan esté calentito vamos a acomodarlo encima de nuestras hamburguesas de esta manera. Y mientras se está finalizando cocinar la carne, vamos a cortar un tomate en las rodajas de la siguiente manera. Ya casi está listo, aguanten amigos. Vamos a sacar nuestro pan que ya está bien calentito. Ponemos un poco de guacamole en cada pan. Ahora acomodamos los tomates. Y nuestra carne ya está lista, no deben sobrecocerla, debe quedarse jugosa porque si la sobrecocen la hamburguesa va a estar muy muy seca. Como ven, esta carne ya está perfectísima. Vamos a ponerla en nuestro pan. Y yo diría que para la cebolla falta un poco, vamos a dejarla ahí fritando en el sartén. Mientras se está terminando cocinar la cebolla, rapidito hablaremos sobre el costo de estas hamburguesas. 700 gramos de carne nos valían 4 dólares. El pan nos valía 1 dólar y los tomates y aguacate que usamos valía 1 dólar también. Así que son en total 6 dólares o 2 dólares por cada hamburguesa gigante. Lo más malo de las hamburguesas que provienen de las cadenas de comidas rápidas es el tipo de carne que usan, la manera como preparan esa carne y las salsas hiper calóricas que ponen en esa hamburguesa. Pero en cambio una hamburguesa preparada en la casa no tiene nada de malo, prácticamente es la carne, pan y unos vegetales para acompañar. Acomodamos nuestra cebolla encima. También amigos si tienen unos pepenillos o pimentones marinados pueden acomodarlos en la hamburguesa, eso va muy bien de sabor también. Para hacerlo sin aguacate amigos pueden usar una salsa de tomate como esta y ponerla en el pan para que nos sea tan seco. Una salsa de pasta así es mucho mejor que ketchup con mayonesa que contienen un montón de azúcar y ingredientes malos. Ok, una hamburguesa para ti Hachi. Nuestras hamburguesas están listas y vamos a probarlas ahora juntos con Manuel. Mira bro. Una hamburguesa para mi novia que la comerá enseguida. ¿Qué tal? Salió bastante buena, cierto? Una para Hachi también. No olviden amigos que el mejor guerrero es el guerrero educado y suscrito a nuestro canal. Nos vemos. Vamos.